Yo soy la evidencia de aquel amor que soportó en una cruz el dolor Evidencia porque soy la prueba de una sangre que trae una vida nueva Mi padre es mi amigo, también mi Dios, solo tu nombre pronunciará mi voz El que me guarda cuando pase por fuego, me perdonaste todo lo hiciste nuevo Tú me abrazaste con brazos de amor y me llenaste el corazón vacío No fue tan grande el parecer mi error, que todavía estás al lado mío Y conmigo aquí en mi interior, guiándome por el camino La cruz fue la prueba de amor que cambió mi destino